¿Vieron cuántas chicas aparecen? Porque miran Instagram, ¿no? En Dubái, y aparecen en Dubái. Acá estoy. Detrás de cada Louis Vuitton hay una prostituta. Perdón, entonces, ¿qué queremos decir? ¿No hay red de tratas? ¿No existen? ¿No existen las red de tratas? Sí. Ah, entonces. Pero estoy diciendo que no es la red de tratas. No es la red de tratas de gente vulnerable la que vienen a buscar acá a Florencio Varela a un lugar vulnerable porque no tiene plata y la llevan. No siempre pasa eso. No podemos decir la prostitución con red de tratas. No, no, exacto. Una cosa es una red de tratas y otra cosa es la prostitución por propia elección, qué sé yo. Exacto. Incluso para quienes efectivamente eligen trabajar de eso, es por eso justamente, además, entre otros motivos, que no lo podemos mezclar. Yo entiendo que lo que vos querés decir es que hay una primera fase en donde puede primar la voluntad. Después lo discutimos. Hay delito igual. Y lo problematizamos. Ahora, la última fase, la última fase, donde hay secuestro, privación y legítima de la violencia. Y además les digo esto porque me ha tocado investigaciones. Llegan las chicas allá. Van a las fiestas. Generalmente los mexicanos adoran las argentinas. Hay fiestas, fiestas donde corre la droga y demás. Algunas chicas no quieren consumir. Terminan teniendo un protector o alguien que... Alguna persona ultramillonaria. Les da plata. Aparece un amigo. No pueden salir de México. Van por dos semanas. Esas chicas que viven en Córdoba, en Rosario, y van por dos semanas y vuelven. No es que se quedan a vivir en México. Entran y salen. ¿Por qué? Las chicas están yendo conscientemente... Pero, espera. No es el caso de lo que acabamos de presentar, ¿eh? Nada que ver. Es el caso de una chica que quiere ir a trabajar como prostituta dos meses o dos semanas o lo que fuera a México. No es el caso. Es otro caso. Pero, espera. Estamos hablando de chicas que están privadas de su libertad, que no tienen pasaporte. Estoy diciendo como es el proceso. Se han incomunicado. Quieren escuchar lo que me ha tocado a mí como investigador. No, pero... Bueno, bien, pero es otra investigación. Llegan allá. Llegan allá. Te invito a que mires la foto. ¿A vos te parece de esas chicas? Pero mirá la foto de las 15. Vamos a verla. Mirá la foto de esas 15 chicas. ¿A vos te parece de esas son chicas que están viajando por el mundo, por Dubái, por México, y que la están pasando bomba? No. Estaban... Si no, no las hubiesen desbaratado la red de trata. Y además, puntualmente... Mirá, mirá la foto. ¿A vos te parece que sos la chica que vos decís que viajan en los yates en Dubái? Y además, fíjate el tema de la vestimenta... Estas chicas claramente no querían estar ahí. A mí me parece... Si no, no las hubiesen rescatado. Pero a estas mujeres las engañaron. Vamos a hablar, si les parece, con Silvina Calveira. Ella es miembro del Consejo Federal contra la Trata, presidenta de la Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos. Creo que es una voz autorizada, sin dudas, para hablar de este tema. Silvina, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Silvina, estamos muy impactados con este caso, que no es el primero, obviamente. Y quisiera que nos cuentes cómo estas chicas son captadas por estas redes y cómo hacen para desbaratarlas y cómo hacen para traerlas de vuelta, porque entiendo que son chicas que están privadas de su libertad, que no tienen pasaporte, no tienen recursos, ¿no? Sí, primero escuchándolos a ustedes en el panel, que mencionaban la prostitución como trabajo. En realidad, primero debemos ponernos a derecho. Nuestro país es abolicionista en el marco de convenios y tratados internacionales. Para nosotros la prostitución no es trabajo. No, no, igual lo estábamos, perdóname, Silvina, pero esto me abocaron como conductora, lo estábamos poniendo en esos términos porque le estábamos respondiendo a Mauricio para diferenciar este caso de otros donde entendemos hay voluntad de las protagonistas de ejercer la prostitución. Lo que sucede, Mariana, es que la trata justamente es el camino de entrada justamente y es indivisible la trata de personas en esto de introducir, justamente sirve para introducir mujeres al mercado también de la prostitución. Entiendo. Por eso hacía esa reflexión al comienzo para también esto poder mencionar, ¿no? La indivisibilidad y que no hay opción ni elección y a estas jóvenes en realidad las prostituyen, no se prostituyen, son explotadas sexualmente, llegan a esos lugares engañadas como también hacían mención al comienzo de este panel, engañadas con falsas promesas de trabajo en búsqueda de mejores condiciones de vida y justamente por su situación de vulnerabilidad por falta de trabajo, por también cuestiones vinculadas a desplazamientos forzados, migraciones, no solamente México, Colombia también se ha convertido en un lugar donde una de las modalidades de la explotación sexual es el turismo sexual. Colombia llega aproximadamente un millón de turistas anuales y el 57% son varones entre 30 y 40 años que van a esos lugares, incluso Colombia también es el mayor mercado vinculado a la pornografía, que también la comercialización de videos e imágenes de estas características es una modalidad de trata de personas. Entonces, el factor acá fundamental es la vulnerabilidad, la pobreza, quizás un trabajo pero que no se llega con ese salario a fin de mes y bueno, falsas promesas de modelaje, de trabajos en bares, en hoteles, incluso muchas veces fotógrafos que contratan a chicas para hacer books y también se las ofrecen en los hoteles, en grandes cadenas hoteleras en estos países. México es el tercer lugar a escala global con mayor cantidad de trata de personas con fines de explotación sexual, esto a través obviamente de un informe de una organización internacional y hoy con la gravedad también de las nuevas tecnologías que tiene que ver el 50% de víctimas de trata en nuestro país, de las más de 20.000 rescatadas que están desde que se implementó la ley en el hallazgo por el año 2008, son justamente captadas, no existe prácticamente la figura del secuestro en estas nuevas modalidades, sino que son captadas por redes sociales, por nuevas plataformas como la OnlyFans. O sea, engañadas, engañadas. Engañadas, engañadas. Y cuando se van a jugar se encuentran con totalidad y las van a ser la servidumbre. Claro. Una vez que esta banda es desbaratada, que entiendo esto ha sido una tarea de la justicia mexicana, ¿cómo vuelven las chicas? ¿No tienen pasaporte? ¿No tienen recursos? ¿Qué pasa con ellas? Sí, allí obviamente que ambos países, lo que se denomina cooperación internacional a través de los acuerdos bilaterales que existen entre países, el país receptor y el país de origen tienen que trabajar articuladamente con los que se denominan los puntos focales nacionales para, obviamente que escuchando la voz de la víctima, porque la víctima decide si quiere regresar a su país, a su lugar de origen o no, en caso de querer volver a su país de origen, obviamente que también hay un programa de Cancillería Argentina, que es programa de argentinos en el exterior y argentinas en el exterior, que se trabaja articuladamente con el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación y con la UIM y hay otros organismos, pero acá el eje fundamental es que el organismo, el país de origen debe garantizar esto si están indocumentadas, su pasaporte, su documentación y luego coordinar lo que se denomina la repatriación de las víctimas en casa de así decidirlo. Caso de querer quedarse en el lugar que fueron halladas, los países tenemos el deber de garantizar lo que se denomina en el marco de los protocolos internacionales, nacionales, lo que es un proyecto de vida en el lugar, obviamente con condiciones dignas y todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad, acompañamiento psicológico. Exacto, que vienen de pasarla mal, traumatizadas.